Con música del cielo te canto, madre mía, te canto en este día de amor y de alegría. Te traigo a estas flores que son de mil colores, a ti, mi madrecita, que sufres mis dolores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo más hermoso nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo más hermoso nos da la luz del día. Te traigo a la madrecita cuando yo era muy niño, que siempre me mirabas con todo tu cariño. Porque el día de las madres montré cuatro bañones, la belleza y azucenas todas de mil colores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo más hermoso nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo más hermoso nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo más hermoso nos da la luz del día. Vamos, flores a mi madre. Flowers for my mother. Vamos, flores a mi madre. ¡Gracias!